En instantes, por Farala TV, Pancho Saavedra no aguantó las lágrimas durante el penúltimo capítulo de Aquí Somos Todos, con el emotivo caso de Janina y su hija Catalina, quien padece de una cardiopatía congénita. Tal como se comentó en el programa de ayuda social de Canal 13, la madre necesita reunir 30 millones de pesos para invertirlos en el tratamiento paliativo de la niña, que lamentablemente está desahuciada. Janina relató en el espacio que logró acceder a un live de Pancho Saavedra, en donde expuso su caso, el que llegó hasta el conductor de lugares que hablan, quien no dudó en tenderle una mano. Muchas gracias por haber unido a tu live y por haber hecho esto posible. Te lo agradezco con todo, todo mi corazón, de verdad. Pancho, gracias por activarte. Tras esto, Saavedra quiso entregar su punto de vista, pero la emoción fue mucho más fuerte, por lo que no pudo seguir hablando. Es que me encuentro tan injusto que a los niños les pasa. Tras recuperar el aliento, Pancho realizó una sentida reflexión sobre el término del programa Aquí Somos Todos, donde él activamente ha participado en varias ocasiones. Tengo una sensación de mucha impotencia, de mucha angustia, porque, claro, así como Janina ese día se contactó conmigo, es mucha la gente que también a veces está necesitando una mano. Uno se revela contra todo, contra el Estado, contra las autoridades, contra el sistema, y esta luz de esperanza, que es el Aquí Somos Todos, es lo que finalmente uno dice, bueno, es donde uno puede también echar manos. Si el Estado no se preocupa, bueno, son los medios de comunicación los que tienen que tener la fortaleza, la valentía, la empatía, para poder también conectarse con esta historia. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.